Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, a Spirit Tarot, familia, a nuestro pequeño, pues eso, espacio familiar de Tarot, en donde, como siempre digo, a día de hoy vamos a estar registrando, claro que sí, una vez más, las energías que se están moviendo, ¿vale?, sobre vuestra persona de interés. Esa persona por la que sentís y a día de hoy, pues no estáis con él o con ella, ya sea porque esa persona se ha alejado de vosotros o porque vosotros os habéis alejado de esa persona. Un distanciamiento que puede ser tanto geográfico como emocional, uno u otro, en algunos casos quizá ambos, porque esta persona, oye, pues se ha distanciado, no te ha dicho lo que realmente siente o quizá seas tú que no se lo has dicho, qué sé yo, ¿vale? Y a lo mejor, pues una de las dos partes sí que tenía sentimientos, pero se ha acabado alejando porque se ha ido, pues, a otro lugar a vivir con otra persona también a vivir, ¿vale? Que hay personas muy, muy traviesas. Bueno, pues eso, lo vamos a estar viendo siempre y cuando las cartas que son tremendamente chivatas, pero también hay que tener en cuenta que son una guía, ¿bien? No es una sentencia escrita en piedras, simplemente es una guía hasta donde nos permitan ver. Espero que estés pasando una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de dónde me estés viendo y, por supuesto, de la hora en que me estés viendo. Ahora mismo son las diez y media del día 10 de julio del año 24, hora española. Son lecturas generales. El hecho que yo diga fecha, día y hora no quiere decir que tengáis que ver esta lectura ahora o cuando se acaba de subir, ¿vale? Podéis verla en el momento que vosotros queráis. Un día, dos días, dos meses, un año, dos horas. Son lecturas atemporales, no caducan. El momento en que lleguéis a ver este vídeo será el momento idóneo en que seguramente haya un mensaje en esta lectura. Recordaros que tenéis que coger simplemente esos mensajes que resuenen con vuestra situación actual. Sois muchísimos, ¿vale? No puede dar una lectura, por muy general que sea, para todos. Eso tenéis que entenderlo, pero seguramente sí que habrá algún mensaje que resuene con vuestra situación. Así que atentos de principio a fin, porque empezamos, ¿vale? No intentéis forzar lo que no resuene. Es para todos los signos y todos los elementos. Elementos de tierra, de aire, de fuego y de agua, género y edad. Que tu signo y el de tu persona de interés, pues oye, quizá no aparezcan en la lectura. No quiere decir que esta lectura tampoco no vaya a resonar contigo, ¿vale? Simplemente, pues los signos es un extra que yo doy. Pues porque sí, porque quiero, porque puedo, porque creo que es interesante. Muchos me lo ponéis en comentarios y porque sí, porque conmigo, si queréis, vais a aprender tarot. Que os quede muy claro. Así que, chicos, chicas, sin más dilación, empecemos. No me crucéis brazos, no me crucéis piernas, no me crucéis dedos. Pensad en vuestra persona de interés. Recordaros una vez más que esto puede ser energía en modo espejo. Es decir, lo que tú estás pensando hacia tu persona de interés, lo puede estar pensando tu persona de interés hacia ti y viceversa. Con lo cual, no me tengas rencores hacia tu personita, independientemente de cómo se haya comportado, de lo que haya hecho o no haya hecho, ¿vale? Que también puede ser el caso. Porque si no, lo que yo voy a estar canalizando con las cartas, pues es eso. Y tu persona también lo va a estar captando, ¿vale? En cierto modo, lo que salga en las cartas es una guía. No es una sentencia escrita en piedra. No se trata de influenciar. No se trata de que las cartas decidan por vosotros. Las cartas simplemente es una guía. Os dan una opción más para que la tengáis en cuenta. Al fin y al cabo, quien va a decidir siempre sois vosotros, que tenéis libre capacidad de albedrío, ¿vale? Eso es súper importante. Así que, sin más dilación, ahora sí, chicos, pensad en vuestra persona de interés, proyectad su imagen en vuestra cabeza, ponedos una fotografía físico, en digital, lo que vosotros queráis y necesitéis. Mazo en mano, vamos a mezclar y vamos a cortar. ¿Qué es lo que? De lo que. Si tú supieras el que, pues no estarías aquí. O quizá, pues sí, viéndome a mí. Venga, mezclamos y cortamos. A día de hoy, ¿cómo percibe tu persona de interés la conexión hacia ti? ¿Qué acciones va a tomar? ¿Vale? Lo que está pensando. ¿Qué piensa de ti? ¿Cómo está esa pequeña conexión? Que a lo mejor tampoco es tan pequeña. Pero bueno, sabré que ver, ¿no? Venga. Tú relaja, como siempre digo. Bien, vale. Vamos a cortar. Y a recoger, pues, la que se ha caído y ha saltado solita. Que a mí me gusta, pues, respetarlas mucho a mis cargas. Mira. Aquí tenemos tres elementos. A ver, tres elementos, sí, señor. Elemento de fuego, bastos, Aries, Leo, Sagitario, elemento de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio y elemento de agua, cáncer, escorpio, piscis. Bueno, así de entrada ya tenemos una persona que te, bueno, que vendría a conquistarte. En los pensamientos de esta persona está el venir a buscarte, ¿vale? Y va a venir a por todas. Es una persona que viene bastante fuerte. Aquí te va a hacer un ofrecimiento, ¿bien? Tu personita de interés va a venir rapidito a conquistarte. Es una persona que siente mucho por ti, que se muere de ganas de hablar contigo y de hacerte una propuesta. Una propuesta estable, ¿vale? A día de hoy. Anteriormente, no sé lo que tu personita de interés te ofreció en el caso de que te ofreciera algo. O a lo mejor fuiste tú, también puedes adaptarlo así. Quien le ofreció a esta persona, ¿vale? A tu personita una estabilidad. Bien, a día de hoy, sea como sea, tu persona de interés lo que quiere contigo a futuro es hacerte una proposición. Vendría a conquistarte, ¿bien? Con este seis de espadas, elemento de fuego, perdón, de espadas de bastos, aries, leo, sagitario, y hacerte una proposición estable. Puede ser que esta proposición, esto que tanto hayas esperado, bueno, en cierto modo, yo creo que ya se tendría que haber dado, pero va lento. Va lento porque tu persona, pues, seguramente estaba indecisa, quizá en ese momento no podía, quizá, pues, se asustó, se alejó, no lo sé, no tengo ni puta idea. Lo vamos a estar viendo, ¿vale? Simplemente, de momento, es una pequeña avanzadilla de lo que está pensando y las acciones que quiere tomar tu persona de interés. Luego ya, pues, faltará ver si realmente las toma. Pero, en un principio, lo que quiere es venir a la conquista y te va a hacer una proposición estable, una proposición que va despacito o que ya tendría que haberse dado. ¿Y qué es lo que te quiere proponer? Pues, básicamente, tener una unión contigo, una convivencia, una familia. Esta persona siente mucho por ti, ¿vale? Mucha pasión, mucha atracción, te idolatra muchísimo. Lo que querría es formar una familia contigo. En el caso de que esta persona ya tenga niños, le da exactamente lo mismo, ¿vale? Quiere tener más niños contigo. En el caso de que seas tú que tenga niños, pues, también le dará igual porque eso es un pack y viene todo incluido, ¿vale? Tanto uno como el otro da exactamente lo mismo. Esta persona tiene sentimientos por ti, Xavi, sí, tiene sentimientos por ti y te vendría a buscar y vendría rapidito. La propuesta quizá tardaría un poquito más porque se la tiene que pensar, ¿vale? A ver qué te puede ofrecer una estabilidad que seguramente tú le demandaste en un momento y no te la pudo dar o no te la quiso dar, ¿vale? O simplemente, pues, como digo, no podía. Pero a día de hoy esto se ha girado, ¿vale? Las tornas se han invertido y lo que quiere sí que es ofrecerte algo estable, ¿vale? Y tener una unión duradera contigo, básicamente formar familia para que tú lo entiendas. Es una persona que, bueno, dentro de esa proposición, de esa estabilidad, quiere, pues, tener la victoria, quiere que le digas que sí y quiere celebrar, ¿bien? También te digo que es una persona que, bueno, le ha gustado mucho la vida loca, la fiesta, es un poco inmadura, como siempre digo, la edad no tiene nada que ver, ¿vale? La edad es en relativa, oye, pues, hay personas que son menores de edad y tienen la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Luego hay personas que, yo que sé que tienen el doble o el triple de edad que tu persona de interés, por ejemplo, y luego, pues, son unas inmaduras, esas personas mentales, o sea, esto es como es, la edad es solamente un número, ¿vale? En todo caso, tu persona de interés lo que quiere es venirte a buscar, conquistarte, darte una proposición, una proposición estable que le digas que sí y celebrar esa unión, esa estabilidad que podéis tener juntos, esa reconexión, ¿bien? En el centro de la lectura tenemos la torre, ¿vale? ¿Por qué tenemos la torre? Aclarame la torre, ¿vale? Lo entiendo. Pues, por varios motivos. Primeramente, porque sabe que si te hace esa proposición, seguramente tu persona de interés, lo digo, no tiene nada que ver, pero lo voy a decir, sea más joven que tú, ¿vale? Porque me lo marca. Una persona que nunca se ha querido comprometer o que quizá venía, pues, con ciertas cosas de su pasado aún no sanadas, de un compromiso anterior y no tenía las cosas claras. Eso provocó que tu personita se alejara y no se quisiera comprometer. A día de hoy, pues, todo esto ha cambiado, podríamos decir que ha estado pensando, evaluando, teniendo claridad y a día de hoy quiere romper con todo eso y ofrecerte lo que tú en un principio le ofreciste a él o a ella. Sabe que para tener ese compromiso, para tener esa estabilidad juntos que podéis llegar a tener y podéis llegar a tener, no os miento para nada, tiene que dejar, pues, una vida anterior. ¿Y qué es esa vida anterior que tiene que dejar? Bueno, pues, el dejar tanta fiesta, tanta diversión, tanta noche loca, dejar ciertas amistades, ciertas amistades que no le convienen, que pueden ser amistades inmaduras al igual que él o que ella, amistades que además sabe perfectamente que no le están haciendo bien y que a día de hoy pues está teniendo entre pitos y flautas, nunca mejor dicho, entre ese espacio que hay entre medio, ¿verdad? claridad y está entendiendo que tú no eres como los demás, ¿vale? ¿Que ha podido tener más relaciones? Sí, ha podido tener más relaciones, esas relaciones se rompen, ¿vale? Se dejan, son relaciones esporádicas que no llegan a nada, ¿vale? Tú que me estás viendo eres muy, muy distinto o distinta a todas esas relaciones de mierda que ha podido tener porque no han llegado nunca a funcionar. Mira, aquí me marca mucho que tú probablemente pues te hayas podido cansar de toda esta situación, de ese contacto cero, de que no te dé la cara, de que no te hable, ¿vale? Y te has podido cansar y alejar y en el centro de la lectura pues está la torre, al menos tu personita de interés cree que te ha perdido o que te está perdiendo porque tú ya no estás por la labor, por la labor, ¿vale? Tú ya no estás buscando a tu persona de interés, tú ya no le estás comiendo el culo, tú ya no le estás insistiendo de la misma manera que antes. Bueno, pues igual seguramente tú antes le ibas muy detrás, le pedías hacer esto, hacer lo otro y tu persona de interés como siempre te tenía ahí y aparte tenía otras opciones y vivía esa vida loca que no quería comprometerse, simplemente pues te buscaba seguramente pues para lo que quería buscarte, no nos vamos a engañar tampoco a estas alturas, somos todos o casi todos, quiero pensar, bastante adultos y podemos comprender pues las cosas, ¿no? pues esta persona sabe que tú te has cansado y que te has alejado y que estás más enfocado pues, oye, yo qué sé, a ver, ¿en qué? Pues en tus cosas, puede ser que tengas otras opciones, que esta persona esté pensando que tú tengas otras opciones y que estés más enfocado pues en tu día a día, ¿vale? En tu familia, en tu trabajo, en tu bienestar, en tus cambios, en lo que sea, ¿bien? Esta persona también se alejó de ti, se alejó de ti porque no quería comprometerse y porque seguramente pues tenía muchas opciones, ¿vale? Aunque en un principio se alejó él o ella, sois bastante parecidos porque ahora tú también te has alejado de él o ella. Podríamos decir que es un tira y afloja, ¿no? A ver quién la tiene más grande, a ver quién de los dos es más orgulloso. Yo lo que veo es que aquí hay seguramente sentimientos por ambas partes y que como los dos sois muy orgullosos, nadie, ¿vale? Quiere ceder. ¿Y qué pasa? Que si no se cede no se llega a un concilio, a un entendimiento, a una comunicación, a un vamos a hablar, vamos a cambiar las cosas. Pero bueno, sois bastante parecidos. Yo te diría que uno podría ser que sea del signo de agua, un cáncer, un escorpio, un piscis, mientras que el otro puede ser, atento a lo que te digo, ¿vale? Tú ya me dirás si te resuena, si no, pues tampoco pasa nada. Los signos es lo menos importante en las lecturas. Lo importante es la historia que se está desarrollando. Entonces, uno, como he dicho, puede ser agua, cáncer, escorpio, piscis, y el otro puede ser perfectamente un elemento de fuego, un aries, un león, un sagitario, ascendente a agua, piscis, escorpio, cáncer. Es decir, que tenga pues ambas energías. Que sea muy impulsivo, muy impulsiva, pero a la vez muy emocional. Mientras que la otra persona, la otra parte, tu persona de interés, o quizá seas tú, ¿vale? Tú aplícalo según tu situación, pues sea una persona muy emocional, pero que no demuestra lo que realmente siente. Con lo cual, aquí ya tendríamos una persona más fría. No solamente orgullosa, sino más fría. Esto no es bueno, ni es malo, ¿vale? Es malo porque tienes que expresar pues lo que realmente sientes, ¿vale? Y es bueno hasta cierto punto también. Vale. Tu persona de interés se alejó, tú te cansaste de esta situación, no te dio la cara, te sentiste un poco abandonado, abandonada, y tú, pues, sin hacer mucho ruido, también decidiste darle la espalda a todo esto, ¿vale? Ambos habéis tenido más opciones o vais a tener más opciones. Tu persona de interés, si tuvo más opciones, de esas opciones se aleja. Donde está, sabe que no tiene que estar, ¿vale? Tú, si tuviste más opciones, que también las puedes tener, también las estás contemplando, pero tampoco te has decidido o simplemente te has alejado. Esto es importante. En el pasado, mira, en el pasado tu personita de interés, yo creo que se alejó teniendo sentimientos por ti, ¿vale? Lo que nunca te lo dijo y fue influenciada tu personita de interés por terceras personas, ¿vale? Terceras personas que tenían mucho que ver en un entorno laboral que seguramente le dijeron ciertas cosas de ti o le comieron mucho la cabeza, ¿no? Tu persona de interés tenía otras responsabilidades, también decidió enfocarse más en esas responsabilidades, ¿vale? Priorizar antes su vida, sus responsabilidades, su, yo qué sé, pues su familia, su entorno, antes que a ti. Eso también haya provocado, pues, esta torre. Es que sois la pareja perfecta. Vamos a ver. Y lo vuelvo a decir. Mira, mientras que uno es un elemento de fuego, es muy pasional, muy impulsivo y demás, el otro es más emocional, más frío, ¿vale? Aparte, te voy a decir una cosa, si tu persona de interés también se alejó, aparte de todo esto, ¿vale? también fue porque decidió darse una oportunidad con otra persona. Otra persona, bueno, pues que es muy autoritaria, pero más allá de un buen físico, de que a tu persona de interés le gustó mucho, esa otra persona no vale nada, ¿vale? No vale nada porque es una persona bastante autoritaria, dirigente, cuadriculada, y una persona así, pues una relación basada en una persona así, no, ¿vale? No puede llegar a buen puerto, ya te digo yo que no, ¿vale? Vale, pongamos que tu persona de interés pues decidió irse con otra persona, con una tercera persona, bien, no pasa nada. A día de hoy, a día de hoy lo que quiere es estar contigo, te está contemplando, está pensando mucho en acercarse a ti, en decirte lo que piensa, lo que quiere, pero tú no te vas a fiar mucho de esta persona, ¿vale? Claro, es que es normal, si tú te has sentido en algún momento herido por lo que hayan dicho terceras personas que han influenciado mucho en tu persona de interés, pues bueno, es normal, yo también lo estaría, ¿no? Que ahora te venga sin más esa persona y te diga pues todo eso que se lo ha pensado mejor, que la está meditando, que la perdones, que ahora tiene las cosas más claras, antes no, y ahora pues quiere tener una unión contigo, a ver, sinceramente, yo no me fiaría de una persona así, ¿vale? No digo ni que eso sea bueno ni malo, ¿vale? Ni mejor ni peor, pero claro, cada uno pues creo que ya es mayorcito como para saber lo que tiene que hacer, ¿vale? En todo caso, yo lo que veo es que tu persona de interés se alejó pues porque tenía otras responsabilidades, tenía personas a su cargo, trabajó, priorizó más eso, seguramente se fue con alguien más, en el caso de que se haya ido con alguien más, puede estar con alguien más, pero esa relación está destinada al fracaso porque son totalmente diferentes, más allá de lo pasional, de lo carnal, no hay nada porque son tremendamente diferentes y lo que quiere, lo quiere contigo, ¿vale? Tu persona de interés es más inmadura, más pasional, ¿vale? Más loca, podríamos estar diciendo, ¿vale? Más impulsiva, mientras que tú pues puedes ser también un instante impulsivo, pero te sabes controlar mejor. Aparte, tu persona de interés nunca se ha dejado ver, entrever entre líneas las emociones, tú ahora estás haciendo exactamente lo que tú me digas, pues yo sigo teniendo sentimientos por esta persona, ¿vale? Perfecto, pero no se lo estás dejando ver. Aquí hay un distanciamiento, un contacto cero, un bloqueo, en algunos casos para muchos de vosotros tenéis a esta persona bloqueada, de aquí también la torre, y no dejáis ver lo que realmente sentís, lo que expresáis vuestra persona no lo sabe, va muy, muy pérdida porque seguramente tenéis a esta persona bloqueada, que también puede ser él o ella, pero a mí me sale que aquí hay una torre enorme en el centro de la lectura, en la columna vertebral de vuestra lectura hay una torre enorme y seguramente si en un principio fue vuestra persona quien os bloqueó y luego os desbloqueó, ahora habéis sido vosotros que no queréis saber de esta persona, ¿vale? y que la habéis bloqueado. Mira, vosotros pensáis que esta persona pues ha jugado con vuestros sentimientos, ¿vale? en algunos casos vuestra personita pues vosotros estáis pensando que lo único que ha hecho ha sido tener pues intimidad, una persona muy pasional que ha venido a lo que ha venido y luego se ha acabado alejando, ¿bien? Oye, pues sí, no te lo voy a negar, ¿vale? ¿para qué nos vamos a engañar a estas alturas? Igual, en un principio simplemente es eso lo que tu personita buscaba de ti, ¿vale? En el caso de que hagáis, de que hayáis tenido intimidad es simplemente eso lo que ha habido, ¿vale? Es una persona que ha tenido más opciones y con esas opciones ha hecho lo que tenía que hacer y como nunca se ha querido comprometer pues luego se ha alargado, ¿vale? Siempre ha buscado un beneficio de las otras relaciones que ha podido tener y ¿cuál era ese beneficio? Pues el pasar un ratito agradable y luego pues cada uno para su casita, ¿vale? Y hasta que nos vuelva a apetecer, hasta que te toque porque es una persona que ha tenido más opciones. Bien, vosotros habéis pensado, habéis intuido porque sois bastante intuitivos lo que ha podido pasar también aquí, bien, y os habéis cansado y os habéis alejado. En algunos casos vuestra personita jugó con vosotros o habéis tenido vosotros esa sensación. En otros casos ayudasteis económicamente a esta persona y esta persona cuando obtuvo. Es una persona que siempre tiene que obtener un beneficio de los demás. Lo que quería tener pues se largó sin daros la cara. Os bloqueó o a lo mejor nos bloqueó pero le hablabais y no contestaba. Bien, a día de hoy esto se revierte y es esta persona la que os va a estar buscando. Es una persona que quiere haceros un ofrecimiento, ¿vale? O que vosotros seguramente pues le ofrecisteis todo a esta persona y esta persona no lo supo valorar. ¿Y cómo está esta persona ahora con vosotros? Pues esta que no caga. Es una persona que os piensa, que os extraña, que ha llorado incluso por vosotros, que siente mucha fasión, que se muere de ganas por hablar con vosotros y haceros un ofrecimiento, ¿vale? Un buen ofrecimiento y que a día de hoy pues no sabe de vosotros porque hay una torre de cojones que seguramente hayáis propiciado vosotros mismos mismas, ¿vale? Y se tiene que conformar pues espiándoos y con lo que tiene. Es una persona que además en el caso de que tenga mensajes vuestros los revisa, los lee, los escucha, los audios de voz una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez como si fuera pues un hámster en modo repetición, ¿vale? Sabéis los hámsters que si le compras una ruedita pues es el animalito más feliz del mundo porque cuando se da la gana después de tanto comer se puede hacer un poquito de ejercicio, ¿vale? Y por mucho que intente avanzar no avanza. Pues así está vuestra persona de interés. Es un quiero y no puedo. Quiere buscaros pero sabe que seguramente le digáis pues cuatro cosas muy bien dichas y porque creo yo que se las merece además. Es una persona que a día de hoy está sola, tremendamente sola, que se siente sola, se siente abandonada, que está haciendo mucha introspección mirando, pensando, analizando el por qué a día de hoy la gran mayoría a día de vosotros teniendo sentimientos hacia él o hacia ella. Sé que me vais a poner que muchos de vosotros no tenéis sentimientos ya por esta persona, ¿vale? Pero a día de hoy yo estoy viendo en esta lectura que no sé para quién va a ser una persona que sí, que aún tiene sentimientos por su persona de interés, esta que estamos viendo aquí, pero en cierto modo se está protegiendo pues esos sentimientos y no los deja ver porque no se fía de su persona de interés, ¿vale? Esta persona pues puede estar con otras opciones, puede estar intentando conocer a otras personas pero esas personas le salen rana porque ninguna le llega a la suela del zapato de vosotros, no son como vosotros, son relaciones que a lo mejor estarán basadas en lo pasional pero que no van a llegar a nada más porque están destinadas a no llegar a nada más, ¿vale? Habéis dejado huella en vuestra persona de interés y aunque esté con estas otras personas ya te digo yo que tu persona de interés se siente muy, muy sola pues ¿por qué no le llenan? No le llenan son relaciones de mierda, ¿vale? Tu persona de interés se pensó que enfocándose en sus obligaciones en su trabajo en las personas que tiene que dirigir porque puede ser un jefe una jefa puede ser alguien que trabaje en la justicia puede ser una persona pues que se tenga que enfocar en ayudar a otras personas que priorizó su trabajo sus cosas se pensó que haciendo esto iba a estar bien pero dicen las cartas que no porque a día de hoy se quiere alejar de toda esta situación y avanzar hacia vosotros su felicidad es con vosotros ha esperado mucho que vosotros diéseis el primer paso y ya te digo yo que hija mía hijo mío sigue esperando porque vosotros no vais a dar ningún paso ¿vale? es una persona que ha invertido mucho en sus cosas en su trabajo en su familia pero le ha salido todo bastante mal ¿vale? no ha sacado lo que creía lo que creía o sea a ver si lo entendemos lo que pensaba se alejó pensando que era lo mejor que podía hacer y luego ha resultado que no que es lo peor entonces aquí tenemos a una persona que a día de hoy ¿vale? postó por otra persona no tiene por qué ser una expareja puede ser un padre una madre otra persona ¿bien? pero que le ha salido totalmente rara a día de hoy esto que estamos viendo aquí lo quiere con vosotros ¿vale? sabe que ha sido muy egoísta pues porque sí porque con vosotros podía haberlo tenido todo ¿vale? le ofrecisteis mucho le disteis lo mejor de lo mejor de vosotros no le disteis más porque ya no teníais más ¿vale? y no estoy hablando en un sentido económico o material no le ofrecisteis abundancia plena que quisisteis mucho a esta persona os implicasteis mucho en la relación esta persona no hizo nada no se implicó de igual manera fíjate tú que simplemente pues se tomó la relación como un juego claro tenía más opciones ¿vale? cuando le interesaba pues iba una con una o con la otra y aquí pues te dejaba de lado ¿no? básicamente es eso lo que estoy viendo hasta que tú descubriste o intuiste todo esto y acabaste también alejándole alejándote de esta persona porque sabías que no te iba no te hacía bien y porque esta relación estaba destinada al fracaso porque esto no avanzaba ¿vale? tú estabas ahí estancándote constantemente pendiente de esta persona hasta que decidiste pues chao pescado básicamente y ahora es esta persona la que te extraña y la que quiere buscarte no te dio su lugar priorizó otras cosas una familia un trabajo fue egoísta una persona muy aferrada a lo material una persona que le encantaría tener ahora mismo esto contigo y no lo tiene pues porque no le sale de los ovarios porque no le sale de los cojones ¿por qué? porque es muy egoísta porque no quiere invertir en la conexión te pongo un ejemplo muy sencillo y lo vas a entender dos personas que se conocen ¿vale? que empiezan una amistad esa amistad llega pues un poquito más allá porque empiezan a aflorar ciertos sentimientos tantos tantos de ti como hacia la otra parte ¿vale? aquí pues se decide iniciar una relación claro una relación implica 50-50 que tú tienes que estar por esta persona y esta persona tiene que estar por ti ¿vale? hay ciertas cosas que se tienen que dejar entre ellas pues a lo mejor me lo invento un trabajo porque uno vive aquí el otro vive allá una familia ¿vale? porque claro una relación es cosa de dos no vas a estar metiendo a tu padre a tu madre a tus hermanos en la yo que sé en la relación ¿vale? que son familia pero con quien tú vas a hacer vida es con tu pareja no con esa familia entonces y esto ya es de sentido común entonces claro eso implica una convivencia esa convivencia implica un vamos a hablar vamos a buscar piso vamos a comprar una casa vamos a alquilar lo que sea ¿no? claro si tu persona de interés piensa si yo quiero estar con esta persona con la que tengo sentimientos y los tiene créeme que los tiene porque quiere esto contigo porque tú en un principio se lo ofreciste pero es que esta tía este tío ¿vale? cogió se alejó y no lo quiso no lo valoró porque tenía más opciones otras opciones que le ofrecían pues lo simple lo que ya conocía ¿y qué es lo que conocía? pues esa mierda de relaciones esporádicas vamos a decirlo claramente sexo y punto se acabó mientras que tú le ofreciste algo más porque tú te colgaste de tu persona tú ya empezabas a tener sentimientos y pensaste en cierto modo que esta persona era la definitiva ¿vale? con el paso del tiempo esta cebolla este tío esta tía ha visto que sí que no eres como los demás decían pensaban u opinaban claro una persona que es de mente muy frágil que se deja manipular mucho por los demás hostia y claro esta persona ahora mismo tiene sentimientos hacia ti le encantaría esto ¿vale? contigo ofrecértelo todo pero claro es tan y tan sumamente tacaña esta persona que no quiere invertir en ese piso en esa casa en esa relación en esa convivencia ¿vale? ahora que estoy tan bien en mi casa con mi familia con esto con lo otro con lo que llamamos zona de confort ¿para qué cojones me voy a tener que estar gastando tanto dinero en una relación que no sé si va a funcionar? porque claro tengo sentimientos pero ¿y si la cosa no me funciona? ¿qué hago? voy a tener solvencia económica para luego volver a casa de los papis que siempre me lo han hecho todo o a donde a la situación en la que estaba que estoy tan y tan bien porque claro aquí lo tengo todo tengo un buen reloj tengo un ordenador tengo un internet tengo el agua tengo el gas y claro teniendo todo esto aquí una persona que no sé si me va a perdonar después de que piensa que he jugado con él o con ella o de mi comportamiento simplemente hostia y si no funciona ¿qué hago? porque todo eso lo voy a lo voy a a estar perdiendo luego y lo voy a estar pagando tendré que pagar el agua la luz el gas y muchas más cosas porque una convivencia es esto voy más allá ¿vale? incluso voy a tener que estar dejando pues a lo mejor mis amistades una vida anterior y centrarme más en esta persona que al fin y al cabo es mi pareja oye pues sí pues sí hasta cierto punto es razonable pero no te olvides que es cosa de dos ¿vale? el amor es cosa de dos tres ya es multitud una pareja es dos cincuenta cincuenta bien si no arriesgas no ganas te puede salir bien te puede salir mal pero si te quedas en esa incertidumbre y voy más allá influenciado influenciada con lo que te digan terceras personas que ya te están metiendo el miedo pues porque sí porque aquí hay una tercera persona que puede ser alguien con la que trabaja tu persona de interés algún familiar algún amigo alguna amistad que le está metiendo mucho miedo no hagas esto porque no sé qué porque esta persona no cómo te vas a ir con este o con esta que no sé qué que no sé cuánto y aquí pues la mente de tu persona de interés la mente es muy cabrona y empieza ahí a pensar cosas que no tenía que pensar y ya pues le están entrando los miedos y esto genera que tu persona que un quiero y no puedo vale lo piensa lo quiere hacer pero se echa para atrás por miedos por inseguridades por el que dirán por el que dirás tú después del comportamiento que ha tenido y puntos suspensivos vale es una persona muy muy tacaña que le encantaría sí vale que lo acabará haciendo sí pero esto va lento vale a lo mejor viene a conquistarte otra vez a tener intimidad contigo y te pide un tiempo es una persona que está decidiendo que le cuesta mucho decidir pero sabe que el tiempo se le está echando encima porque si no decide claramente si no te ha perdido ya te va a estar perdiendo porque tú ya te has cansado de esta situación vale y lo digo siempre no hay que esperar a nadie porque por esperar a una persona que no se decide que es muy indecisa y muy influenciable podéis estar perdiendo oportunidades que son muy buenas y realmente personas que sí que os van a dar desde un principio lo que esta persona no os dio por lo que sea miedo inseguridad por lo que sea vale una persona pues que se alejó teniendo sentimientos hacia vosotros se pensó y lo digo una vez más que la mejor opción era alejarse tiene un 6 de espadas esta persona ha intentado estar bien muchas veces pero tiene un 6 de espadas es una persona muy fría muy analítica que le cuesta mucho decidir incluso que deja muchas veces que está acostumbrada a eso que las demás personas le influyan y decidan por él o por ella básicamente que le saquen las castañas del fuego cuando esto no tendría que ser así está bien una opinión está bien un apoyo una ayuda pero no te puedes fiar de todo el mundo porque hay personas muy mal intencionadas que por envidia por lo que sea te van a estar aconsejando mal o a lo mejor no tienen la suficiente experiencia y ya no es que te aconsejen mal a breve simplemente pues te aconsejan mal pues porque tienen esa falta de experiencia vale pues de la vida o en ese tema en el que tú estás necesitando ese apoyo esa opinión esa ayuda vale una persona que es que lo vuelvo a decir se ha dejado manipular muy mucho vale y que se ha dejado llevar mucho por los miedos de su cabeza por el que dirán por esos miedos internos vale a lo mejor ya venía de una relación pasada bastante jodida esta persona o venía con traumas de su infancia que aún sigue arrastrando y eso es lo que le está generando pues ese miedo al avance que quiere una oportunidad contigo pues sí contigo tuvo una muy buena oportunidad y le dio totalmente la espalda y ahora también sabe que has sido tú quien le está dando la espalda porque no le estás diciendo nada si antes te sentías tú solo sola abandonada ahora es esta persona podríamos decir que esta persona está pasando un buen karma bien fíjate tú que lo que querría contigo es una estabilidad un compromiso vale algo duradero aquí la familia le ha influenciado muy mucho a tu persona de interés vale y ha hecho que le diera la espalda pues a vuestra conexión lo vuelvo a decir puede ser puede ser que en el pasado tu persona de interés iniciara algo con alguien alguien en el que su familia ya tenía algo dado pues mira si a día de hoy aún existen estas cosas vale pues yo que sé por cultura por religión por lo que sea familias que bueno que pactan entre ellas pues mira mi hijo o mi hija cuando sea mayor se va a casar con el tuyo con esto o con lo otro ¿por qué? por economía por casta por estatus social por lo que sea ¿vale? pero esta persona pues sí seguramente en el pasado decidió darse una oportunidad o ya tenía un compromiso con otro alguien ¿vale? puede ser pareja me marca mucho el tema de pareja pero puede ser también pues un compromiso pues a nivel familiar ¿vale? tú siempre tienes que aplicar a tu situación yo intento abrir pues toda la brecha para todas las opciones que estoy viendo intento barajar todas las opciones lo vuelvo a decir se pensó que era la mejor opción pero la cagó estrepitosamente pero muy 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 estrepitosamente ¿vale? vosotros sabéis los caballos o sea la mierda de un caballo es enorme pues multiplicad eso por dos porque vuestra persona de interés se pensó que hizo lo mejor alejándose de vosotros pero la cagó pero muy muy fuerte la cagó y a día de hoy se arrepiente muchísimo ¿cómo está a día de hoy? pues está totalmente extrañada de vosotros se quiere comunicar con vosotros está con peleas con su familia con ese compromiso que puede tener con alguien ¿vale? intentándolo dejar intentándolo sanar alejándose pues de esas opciones también que tenía por ahí está ilusionada con vosotros está que no caga con vosotros que se muere de ganas de hablaros os ve brillar os ve que habéis hecho un cambio os ve muy distintos distintas a lo que antes esta persona conoció os idolatra os ve como una estrella os ve como su guía como que vosotros pues le dais iluminación no sé a qué os dedicáis cada uno de vosotros porque no os conozco ni pretendo conoceros ¿vale? a no ser que estés soltera seáis guapa pues ya me puedes escribir luego te dejo el instagram ya lo sabes no hace falta ni que traigas lubricante ya lo tengo ¿vale? me lo regalan pues porque sí porque soy yo soy un tío 10 y oye mira me merezco lo mejor y sí yo me merezco lo mejor y vosotros también ¿vale? si esta persona no os valora oye no hace falta ni que busquéis a otra persona el amor no se busca el amor aparece pues cuando tiene que realmente aparecer a tiempo divino ¿vale? la persona correcta aparecerá tardará más tardará menos pero aparecerá y si esta persona pues no te ha valorado y ha pasado todo esto es porque no era la persona correcta o a lo mejor también puede ser que sea la persona correcta pero que el universo Dios la fuente en lo que tú creas te la haya quitado de medio con esta torre de cojones ¿vale? porque esta persona tenía que aprender muchas cosas sobre la vida ¿vale? y tú pues tenías que aprender también a darte tu propio valor a quererte más y a no ir pues tanto mendigando amor en cierto modo ¿vale? cuando esta persona aprenda lo que tiene que aprender yo te digo yo que aquí viene comunicación aquí viene un ofrecimiento por parte de esta persona mira y te digo que si esta persona estaba con alguien mira me sale claramente que esta persona corta con ese alguien ¿vale? sea de la índole que sea sea el compromiso que sea ¿vale? y lo quiere contigo esto se corta también puede ser tú porque me sale bastante en el centro que hayas cortado pues con esta persona pero que esta persona vaya a estar volviendo y te vaya a estar ofreciendo pues lo que antes no te ha ofrecido ¿vale? esta persona vuelve te lo vuelvo a decir y viene con su verdad aclararte ciertas cosas ¿vale? y viene con un ofrecimiento a día de hoy puede ser que esté a la distancia que te esté observando cuando digo a la distancia pues puede ser tanto geográfica pues que esté viviendo en otro país otra provincia otra ciudad o simplemente que sea emocional ¿vale? porque a día de hoy podéis estar viviendo podéis ser incluso vecinos ¿vale? pero cada uno pues viviendo qué sé yo en una punta de la calle y como estáis bloqueados no os estáis hablando y vuestra persona de interés intenta saber de ti buscándote preguntando amistades que tengáis en común a vecinos que tengáis en común cómo te va la vida qué cojones estás haciendo puntos subversivos ¿vale? tú te has enfocado más en tu trabajo a día de hoy y tu persona de interés pues mira pues pidiendo consejo a terceras personas pero ya te digo se siente solo o sola incluso tú has decidido a día de hoy que solo o sola puedes estar también muy muy bien claro es que también cómo era tu vida antes de conocer a esta persona tampoco era tan mala ¿verdad? o sea mira todo lo que ha pasado para has tenido que tener un aprendizaje y esto te ha ayudado a evolucionar ¿vale? aunque sea a base de hostias es una persona que siente mucha pasión de atracción hacia ti y como digo yo pues te tiene que venir energía por cierto de de Scorpio te tiene que venir con ciertos cambios realizados porque si no sabe que no hay nada que hacer aquí no hay nada que mascar y está pues entre dos opciones o bien se queda donde está en donde ya tiene una vida seguramente hecha bien o bien se aleja de donde está y esta vez en serio y te viene a buscar a ti ¿que te ha hecho daño? sí ¿que sabe que le vas a decir cosas? sí ¿que piensa que has que ha jugado con tus sentimientos? también ¿que te ha traicionado por una tercera persona? pues en algunos casos en la gran mayoría sí también ¿vale? fue muy egoísta esa traición también puede ser pues que no te haya traicionado ¿vale? con nadie a nivel sexual pasional simplemente pues que no te haya dado su lugar haya priorizado sus cosas te haya prometido algo y no haya cumplido ha sido muy muy egoísta cuando tú lo vistes todo por esta persona poco o mucho ha trabajado ¿vale? mira sí que es cierto que seguramente te traicionó para un porcentaje de vosotros con otra persona ¿vale? una persona que además es muy autoritaria y muy fría lo he dicho antes que más allá de que tema pasional nada de nada y ahora está que no quiere estar con esa persona ¿vale? tiene que decidir si se mueve o no y está con las emociones a flor de piel ¿por qué? por ti por la reina de bastos que lo podía haber tenido te podía haber tenido en el pasado pero a día de hoy pues no te tiene bueno lo bueno es que va a salir tu persona de interés de este estancamiento si a ti si tú te estancaste tú ahora tienes la estrella y es muy consciente tu persona de interés de lo que tú eres ¿vale? porque tú has sabido salirte de ese estancamiento y se pregunta muy mucho ¿cómo es posible que tú teniendo sentimientos hacia él o hacia ella ¿qué cojones has hecho? ¿qué tipo de trabajo has hecho que no estás buscando no solamente a esta persona sino que estás brillando en lo que tú sea que haces ¿vale? aquí te viene entrando comunicación una comunicación larga por parte de tu persona de interés ¿sobre qué se va a hablar? sobre la traición que te ha metido ¿vale? y del por qué se alejó piensa muy mucho en ti piensa muy mucho ¿en qué? en este ofrecimiento que te quiere hacer ¿eh? lo tiene muy metido en la cabeza aquí tenemos a una persona que está enamorada de ti que te ve abundante a todos los sentidos ¿vale? esta persona pues se alejó teniendo sentimientos se pensó que la mejor opción era la otra se equivocó te ve tremendamente intuitivo intuitiva ¿vale? hay algo que le da mucho miedo que tú descubras sobre esta persona algo que tiene que ver mira para quien resuene fuertemente la letra B y la J ¿vale? con estas letras pues forma yo que sé una palabra un sinónimo un diminutivo lo primero que te venga a la cabeza para quien resuene tú le has puesto límites esta persona quiere avanzar hacia ti por muchas limitaciones que tú le hayas puesto ¿vale? ha sido muy egoísta no se ha movido de su zona de confort pero sabe que se va a tener que mover miedos inseguridades muchísimo que ha sido egoísta porque se ha centrado más en lo material sí una persona que tiene vicios que tiene muchos miedos muchas inseguridades que es muy pasional que ha podido tener ofrecimiento de terceros otras opciones que ha escogido las otras opciones antes que a ti que sabe que tiene que cerrar un ciclo con esas personas con esas personas que además le generan malestar ¿bien? puede ser que tenga que viajar para encontrarte ¿a quién? a ti ¿vale? a ti a la reina a ti te ve totalmente abundante está fantaseando mucho sobre lo que hará contigo está contemplando las opciones como puede llegar a ti a ofrecerte esto porque es una persona que está tremendamente enamorada de ti pero muchos de vosotros habéis estado en una relación a tres y no teníais ni puta idea y lo digo así de claro ¿vale? creo que ya es suficiente ya nos hemos hecho una idea de cómo está la vida del cebollo o la cebolla de este tío o tía y nada vamos a sacar los arcanos mayores directamente y a ver el qué de lo qué venga un segundito por favor que recoja todo esto que la mesa no me da para más bien lo de siempre no me crucéis ¿vale? pensad en vuestra persona de interés proyectad su imagen fotografía en físico digital lo que queráis si necesitéis mazo en mano mezclamos cortamos y miramos venga ¿qué acciones va todo? bien cortamos mira yo aquí estoy viendo una persona que le tiene muchísimo miedo a quedarse solo o sola es posible que esta persona te busque más que sí que tiene sentimientos hacia ti ¿vale? pero puede ser que te busque porque aquí se haya creado entre ambos o más bien por parte de tu persona de interés hacia ti una condependencia ¿vale? es decir un apego que esta persona pues no pueda seguir avanzando en la vida porque tiene cierto apego hacia ti lo que tenéis que vivir lo que habéis vivido con vuestra personita lo teníais que vivir por justicia divina ¿vale? y lo voy a enseñar por justicia divina dicen las cartas que esto no está finalizado que aún tenéis algo que vivir juntos ya sea para cerrar un ciclo cuando esta persona te venga para que ambos cerréis un ciclo y cada uno haga la vida por separado o bien simplemente para que os deis una última oportunidad dicen las cartas que esta va a ser la última oportunidad que vais a tener ¿vale? tu persona va a regresar te va a estar pidiendo una oportunidad y a raíz de aquí pues ya veremos lo que hacéis con esta nueva oportunidad que se os presenta la vida es caprichosa el destino la fuente el universo Dios lo que sea ¿vale? pero vais a tener una nueva oportunidad de hablar largo y tendido aclarar y luego ya veremos si queréis o no estar juntos ya sea cerrar un ciclo para que cada uno pues hasta luego o bien pues daros esa nueva oportunidad vais a tener los dos ambas todas las herramientas ¿vale? todos los elementos para poder trabajar conjuntamente y tener una nueva oportunidad de estar juntos bien en el caso de que tu persona esté con alguien te lo vuelvo a decir a día de hoy se está separando está la justicia metida de por medio o ya se ha separado esto no va a tardar mucho en salir a la luz y está solo o sola ¿bien? miedos inseguridades una persona que se puede estar refugiando pues en ciertos vicios como digo una persona bueno que no las tiene todas y que tiene mucho mucho miedo a quedarse solo o sola yo creo que esta persona tiene fuertemente algún problema de abandono de su niñez ¿vale? pero es que esto pasó entre 15 entre los 18 13 años me dicen las cartas ¿vale? una persona que puede haber tenido pues alguna mala experiencia en otra mala relación o que algo en esa edad en esa en esa ranja de edad le haya pasado que le haya marcado mucho o lo que sea ¿bien? vale hay que hablar ¿vale? tu persona de interés va a abrir comunicación no vas a tener que ser tú ¿vale? puede ser tú por supuesto que puede ser tú pero las cartas dicen que no va a ser la persona de tu interés la que se va a estar moviendo ¿vale? seguramente tenga que estar viajando o en esa comunicación que vayas a tener o te va a propiciar pues un encuentro un encuentro que va a traer una conversación una conversación equilibrada tranquila lo quiere todo contigo sabe que tú ya no te andas con tonterías ¿vale? sabe que bueno tú vas a ver que es que tú lo vas a ver en los ojos de esta persona que va a ser honesta y sincera ¿vale? y vas a saber leer muy muy entre líneas lo que quiere esta personita ¿vale? está muy ilusionada contigo pero también tiene muchos miedos e inseguridades de que tú ya cierres ciclo de que tú no quieras saber ya nada de él o de ella esto también te lo tengo que decir ¿bien? mira se quiere comprometer contigo pero tiene muchos muchos miedos e inseguridades ¿vale? pues porque es una persona que no quiere que pienses que nada más va a lo pasional una persona que no quiere invertir mucho o que a día de hoy no puede invertir tampoco mucho en el tema pues del dinero en ese compromiso o que la familia se ha metido mucho te lo quiere estar explicando ¿vale? pero no sabe cómo vas a reaccionar tú porque sabe que su comportamiento y por culpa de su familia o del otro compromiso que pudiese tener generado también por su familia porque se ha metido mucho en medio y sabe perfectamente que tiene que cerrar ciclo tú no vas a tolerar que ciertas personas de su círculo sobre todo a nivel familiar se metan en la conexión ¿vale? porque si no te vas a ir y lo sabe perfectamente mira emperatriz y emperador si es que sois la pareja perfecta coño y lo tengo que decir así yo lo que veo es que si esta persona estaba con otro alguien te va a tener que demostrar realmente que ya no está con ese alguien y creo que te lo va a tener creo que la intención es demostrártelo por escrito esta persona es capaz de venirte con un papel mira lo que te estoy diciendo en el que pone que la persona tal con el nombre tal con los apellidos tal estaba con esta otra persona y de más de lo mismo y que ya no está con esta persona quiere romper con este alejamiento ¿vale? y poquito a poquito pues quiere acercarse más a ti se aleja de una situación de una familia de una casa en la que convivía pues con esta persona con esta familia tóxica que se ha metido muy mucho en la relación y lo que quiere pues es un nuevo inicio desde cero desde cero es decir lo que quiere contigo es hacer cuenta borrón y cuenta nueva y tener una convivencia juntos en otro lugar en otro sitio en donde nadie os conozca si tú ahora mismo le dices a esta persona vamos a vivir en la casa que hay debajo del metro o en la casa que hay debajo del puente esta persona lo deja todo y te dice que sí porque quiere una vida contigo y no te lo digo por por quedar bien o por no te lo digo porque es que es realmente lo que estoy viendo esta persona tenía que sanar esta persona tenía que aprender ciertas cosas y te lo digo y lo voy a dejar aquí es esta persona vale la que te va a estar buscando a ti aquí podéis estar perfectamente en una conexión de almas o llamas gemelas vale y lo digo así de claro y me viene muy fuerte llamas gemelas llegados a este punto podría coger ya la lectura y darla por finalizada pero ¿sabes qué voy a hacer? va porque hoy estoy de buenas y estoy muy generoso porque las cosas me van muy muy bien así que te voy a sacar el oráculo y a ver qué mensajito tenemos para ti venga que hace tiempo que tampoco hace mucho tiempo ya que no lo saco bien vale un segundo que recoja esto por favor lo de siempre este mensaje puede aplicar tanto para ti como para tu persona de interés pero si tú crees que este mensaje es para ti pues hazte lo tuyo no hay ningún tipo de problema bien vamos a mezclar y vamos a cortar a ver qué tipo de mensaje nos sale para el día de hoy vale sobre todo para ti consultantes un día si queréis yo lo propongo vale ya me lo dejaréis en comentarios podemos hacer una lectura únicamente a base de oráculos no va a ser una lectura extensa porque hay que interpretar hay que leer hay que canalizar vale y así pues también variamos un poquito yo lo dejo en el aire ya bueno lo propongo ya me diréis el qué a ver si os gusta la idea si no pues no pasa nada como siempre las cartas no hay ningún tipo de problema vale a mí me gusta que vosotros opinéis y participéis siempre y cuando haya un respeto hacia mi trabajo el resto de compañeros y hacia vosotros mismos y el resto de personitas que ven estos vídeos vale venga vamos a cortar a ver vale ¿qué tenemos para hoy? tres hermanas brujas dice así el poder de tres oráculo número nueve tres hermanas brujas el poder de tres vale vamos a buscarlo en el libro a ver el qué vamos a ver carta número nueve es decir oráculo número nueve vale tres hermanas brujas el poder de tres algo que acaba de ocurrir se repetirá una segunda e incluso una tercera vez algo que ha sucedido dos veces pasará una vez más y algo que ha ocurrido tres veces se ha completado ha terminado es decir aquí nos puede estar hablando perfectamente de que esta esta persona por culpa de ese pasado ha repetido una y otra vez pues ese mismo patrón de comportamiento que ha tenido contigo en las otras relaciones que ha podido tener ¿vale? relaciones esporádicas hasta que te ha conocido a ti se ha enamorado y ha decidido finalmente aunque le cuesta porque es muy orgullosa y tacaña hay que decirlo aparte muy fría y analítica realizar ese cambio cuando venga tu persona de interés te va a tener que demostrar con hechos reales que realmente ha cambiado porque si no esto puede tender a repetir otra vez el mismo patrón igual que viene va a venir buscando pues un beneficio una intimidad promete promete mucho y luego no cumple ¿verdad? eso es como un niño pequeño sí señor es como un niño pequeño te pongo un ejemplo tú imagínate pues esa madre que le promete a su hija mira mañana te voy a llevar al parque de atracciones y mañana le dice pasado mañana y pasada mañana mañana le dice bueno la semana que viene o por tu cumpleaños o por un mes y va pasando va llegando la fecha pum 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 y nunca se cumple siempre dándole largas pues es un poquito exactamente lo mismo ¿vale? todo llega a su fin cuando la triada que gobierna las hebras del destino ha concluido su labor es decir tú tenías que aprender algo de esta persona esta persona tenía que aprender a dejar ciertos patrones de comportamiento y a darse su propio lugar y a darte tu propio lugar aquí vais a tener como digo la oportunidad de cerrar un ciclo o iniciar una iniciar otra vez con vuestra persona de interés pero siempre y cuando os demuestre con hechos que realmente ha cambiado ¿vale? este se ha repetido tres veces y tú has aprendido la lección pues lo tengo muy claro chavales vosotros sabéis ahora mismo con esos límites que habéis marcado lo que queréis y lo que no queréis está muy claro y cuando venga esta persona se lo vais a decir a la cara lo que queréis no queréis y lo que esperáis en esa comunicación tan larga en ese encuentro que vais a tener porque vais a hablar largo y tendido ¿bien? espero que os haya gustado la lectura que le des like que activéis la campanita para futuras notificaciones para que yo pueda seguir haciendo este tipo de vídeos que a mí me encanta y sé que a vosotros también ¿vale? y nada nos vamos viendo por el canal un besazo y un abrazo gracias por vuestra atención y hasta la próxima retransmisión ¿vale? comparte que de verdad me ayudas a mí ayudas al resto de compañeros compañeras que se dedican a lo mismo y al resto de personitas bien me voy a duchar porque es que estoy sudadito pero mucho 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 estoy sudadito y no nos vamos a engañar estoy calentito estoy muy hot así que nos vamos viendo por el canal ¿vale? que vaya muy muy bien cuidaos por favor venga que acabéis de tener un buen día hasta luego